La izquierda se ha quedado como sin teoría, me refería yo al marxismo-leninismo, pero desapareció con la Unión Soviética y ya va a cumplir en el año 19, dentro de poco, 30 años. Quiere decir que toda una generación ya no tiene más teoría política y actúa a partir del ejemplo que le dan los políticos existentes, pero los cuales a su vez muchas veces no pueden dar razón de lo que están haciendo. ¿Dónde está la formación de los candidatos que se eligen? Lo tiene que formar el partido, pero si el partido no tiene una teoría ni forma cuadros, bueno, se elige al militante más entregado, de buena voluntad y honesto, pero habrá que ver si realmente tiene una teoría junto a sus compañeros, un proyecto nacional semejante y puede dar cuenta de lo que va a ser como representante. Un partido político debe ser una escuela de política y la escuela de política supone una teoría que hay que producirla en común. Ustedes tienen que producirla. Ustedes tienen que producirla.